¡Suscríbete al canal! Una vez que realices o abras este link, lo único que tienes que hacer es abrirlo en una página alterna y podrás colocar la donación que tú quieras. Esto nos ayudará mucho porque será un apoyo para nuestro proyecto para comprar libros, juguetes y tecnología y mil cosas más. Agradecemos mucho tu apoyo y tu donación. Recuerda que esto es un gran 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 granito de arena que pones para nuestro canal. Obviamente tú eres la persona más importante para nosotros, así que ayúdanos de esta manera. Les agradezco mucho y sigan disfrutando del contenido de Experimenta TV. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.